Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde se encuentren? Aquí les habla su amiga Magi Cosmo. Aquí les voy a hablar acerca de la idolatría. ¿Qué es el idolatrar? El idolatrar es el rendir pleitesía, el ensalzar, el glorificar a seres mortales en vida. Pero también es ensalzar imágenes, dioses, espíritus, imágenes de bronce, imágenes de papel, imágenes, es idolatrar estas imágenes y ensalzar y pedirle a estas imágenes, pedirles hacer oraciones, rituales, etc. Pues el tener, por ejemplo, una imagen de Jesucristo o de María es algo simbólico, es un simbolismo. Ya cuando se tienen imágenes en casa o se tienen imágenes en cultos, como lo son las imágenes en el espiritismo, en imágenes que tienen muchos en la santería, darle comida a estas imágenes, darles bebida a estas imágenes. Estamos alimentando no a las imágenes, porque las imágenes son un ornamento, ¿cómo le digo? Un adorno, es algo de cerámica, es algo hecho, es un papel, una fotografía, etc. O es algo, una imagen de hecha, a barro, a lo que sea. Bueno, estas imágenes son muy adoradas por muchas personas que están metidas en cultos, donde no saben cuál es la raíz de todo esto. La raíz de todo esto es el adorar imágenes, no solamente imágenes, sino también a seres carne, de carne y hueso, mortales. Es muy peligroso. Al tú estar idolatrando estas imágenes, estos seres de carne y hueso, como tú estás idolatrando al demonio, estás idolatrando a los demonios. Tú no estás idolatrando a Dios. Al único que se idolatra, al único que se le rinde pleitesía, al único que se ensalza, es a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, que es el ser universal, infinito de todo este mundo, el creador de nuestro mundo, que no tienes que ensalzarlo de manera, este, ¿cómo te digo? Por medio de un objeto, por medio de un, de una cerámica, de un adorno. Jesucristo, la Virgen María, podemos tener imágenes de ella en nuestro hogar. Más sin embargo, no es cuestión, ahí no es adoración, ahí es un símbolo de representación de nuestra fe, de la fe infinita que nosotros tenemos, de los devotos que somos hacia Jesucristo y hacia su madre, la Virgen María. Podemos tener ángeles, sí, los ángeles que están dentro de la corte, dentro de la corte de, espiritual, de la corte, este, que sabemos que son los ángeles más importantes, como son el ángel Gabriel, el ángel San Rafael, y el ángel San Miguel. Sí, no es que lo estamos idolatrando, pero podemos tener estas figuras en nuestra casa como simbolismo, como símbolo. Más sin embargo, nosotros no podemos estar idolatrando imágenes, ni santos tampoco, más sin embargo, sí podemos, sí es aceptado, tener una, un adorno en nuestra casa, como yo lo tengo, por supuesto, o como mucha gente lo tiene, que son un cuadro de la Virgen de María, o un cuadro de la Virgen de Guadalupe, un cuadro de la Virgen de Fátima. Ya lo demás, el tener imágenes, absolutamente de santos desconocidos por la iglesia, de santos, no solamente de santos, de personas, por ejemplo, guardar pleitesía a un ser humano, por ejemplo, tener una foto de Madonna, tener una foto de, ¿quién le digo? Salma Hayes, tener una foto de Luis Miguel. Estas imágenes, el tener esas imágenes, el adorar a esta gente, el rendir pleitesía, el querer ser como esas personas, nos matan a nosotros mismos, porque esas personas, a través, creanlo o no, a través de nosotros, estar queriendo ser como ellas, ellas están absorbiendo indirectamente nuestras energías, porque ellas son mortales como nosotros. Y ustedes dirán, ¿pero de qué manera? ¿De qué manera? Porque por cada persona que adora a otra persona, va a su concierto, se derrite por esta persona, gasta dinero por ver a esta persona cantando, por cada persona que da su, aunque sea un penny, por ver una película, una movie de Tom Cruise, de una movie de lo que sea, de una movie de, ¿qué les puedo decir? De George Clooney, una movie de, no sé, porque realmente, se me olvidan los nombres, porque como yo no idolatro a nadie, sí ser nombres de muchos, Brad Pitt, por ejemplo, que lo idolatra, idolatra a mucha gente como modelos también, modelos como, no le sé a Alexandra Ambrosio, no sé muy bien quién decirle, porque no estoy en ese mundo, de la idolatría, porque nunca he idolatrado a nadie. Nosotros podemos tener un modelo a seguir, como decir un role model, como decir, yo sigo los patrones de mi hermano mayor, que mi hermano mayor es un gran ingeniero, es un gran hombre, es un gran esposo, yo sigo los pasos de él, y yo quiero ser como él, o mejor que él, eso no es idolatrar, eso es seguir patrones, pero si yo idolatro, yo ensalzo, yo digo, esa mujer es bellísima Selena Gomez, Thalía, son mujeres, yo quiero ser como ella, como Kim Kardashian, me la paso viendo sus programas, etcétera, etcétera, yo me paso viendo las novelas de, ¿quién les puede decir? No sé, no veo novelas tampoco actualmente, la veía muy chiquita, porque prácticamente es una ignorancia de los padres de nosotros, de ponernos a ver novelas, cuando estamos muy chicos, eso es idolatrar, eso es ensalzar, eso es darle nuestra energía, aunque no, usted no lo crea, a través de lo que sea, va directamente hacia esa persona, esa persona no les importa nadie, no les importa nosotros, ellas están haciendo un trabajo como modelo, como actor, como actriz, como cantante, más sin embargo, los que lo siguen a ellos, son como ovejas descarriadas, que están siguiendo a personas, que somos todas iguales, que somos hechas, todas de la misma carne, de la misma vamos todos al baño, comemos lo mismo, estamos poniéndonos, estamos nos doblegando a un ser, que es igual que nosotros, porque Dios hizo todos los seres humanos, y todos sus hijos son a imagen y semejanza de él mismo, por eso a él, es que tenemos que idolatrar y alabar, no a otros personajes, que son iguales que nosotros, porque todos cometemos errores y pecados, y no debemos idolatrar ni ensalzar a esa gente, ni siquiera por sus atributos físicos, al estar tú haciendo eso, estás, no te voy a hacer que estás pecando, tú estás yendo contra ti mismo, contra tu energía, contra tu espíritu, espíritu, porque tu espíritu está siendo degradado, hacia lo más, pero más mínimo, está siendo súper degradado, porque tú estás alabando a una persona, que tú no sabes en realidad, tú estás viendo una imagen, una imagen de lo que está haciendo, un personaje, una caracterización, pero realmente tú no sabes el alma, ni el corazón de esa persona, si esa persona ha hecho mal a su padre, si esa persona ha hecho mal a sus hermanos, si esa persona ha cometido muchos actos obscenos sexualmente hablando, o muchos actos inmorales, o lo que sea, tú estás alabando a una persona, que no es un modelo a seguir, modelo a seguir es una cosa, y el idolatrar es otra cosa, se idolatra solamente a Dios, a su hijo Jesucristo, y a su madre la Virgen María, se pueden tener imágenes de los ángeles, y no se tiene uno que llenar de altares, con tantos ornamentos, con tantas figurines, como los espiritistas, como los santeros, tienen muchos, muchos santos, y les tienen que poner, yo no les digo, si usted quiere tener un ángel, o que tiene ángeles en su casa, como motivo, de que usted le gusta tener ángeles, o a mí por ejemplo, me gusta tener, cositas así guindadas, como por ejemplo, este angelitos, me gusta tener cositas alegóricas, a indígenas, a los indios, cosas así, o piedras, y eso, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero ahora, usted rendirle tributo a un personaje en vida también, a un personaje en vida, a un presidente, a un líder político, usted está haciendo muy mal, muy mal, porque todas sus energías las está regalando, no las está procesando, las está regalando, las está dando sus energías, en una persona, que no sabemos quién es, no se puede regalar energías, no se puede dar energías, a personajes que son igualmente como nosotros, seres humanos, espíritus, alma, ¿por qué le digo esto? porque esto, este, este es una maniobra, una maniobra nada más y nada menos, que los de los demonios, de muchos demonios, que quieren eso, que demostremos, este, que nos arrodillemos, ante personajes, para ser manipulados psicológicamente, por estos mismos, por estos mismos, y mire, yo les digo de verdad, hay mucha gente que, que en los años antes que existiera la tecnología, existiera la tecnología, perdón, seguían a muchos, hacían lo imposible, y lo, lo imposible, por ir a un concierto, y, y encontrar dinero, y encontrar un tiquete, para ver, por ejemplo, a Luis Miguel, en un concierto, o ver a Shakira, o ver a algunos de sus, este, queridos, este, de sus, cantantes preferidos, llegaba el momento, de los conciertos, y se formaban estampidas, se formaban estampidas, se formaba, hubieron muertos, por ejemplo, este, hay casos de Shakira, de conciertos, cuando ella estaba recién, que no, todavía no, no estaba tan famosa, pero estaba en la fama, en Latinoamérica, donde hubieron casos, donde hubieron muchos muertos, en estampidas, en sus conciertos, igualmente, en conciertos de menudo, en muchos otros conciertos, ¿por qué pasa esto? Yo no les digo, estos son, que estos son accidentes, este, fortuitos, no les digo, que estos son, pueden ser accidentes, porque accidentes, este, porque no hay una organización, en, en estos, en estos eventos, pero, si les digo, que en todo esto, está la mano diabólica, señores, diabólica, porque no debemos, más sin embargo, si, ajá, está un cantante, nos gusta, y ya, pero el estar del fanatismo, no lleva a ninguna parte, y mucha gente, es fanática, de seres corrompidos, de seres corruptos, a los cuales, no sabemos, en qué niveles, están, en esta materia, en este mundo material, y tenemos, que tener, mucho cuidado, pero esto, no lo saben, nuestros hijos, tal vez, la gente más grande, alguna gente más grande, que ha estudiado, un poco de, este, de esoterismo, que ha estudiado, un poco de, la metafísica, que ha estudiado, un poco de estas cosas, puede saber, de lo que yo estoy hablando, bueno, aquí los dejo, con este, tema, de la idolatría, no, les voy a decir, como digo, Libra Albertría, otra vez, el que idolatra, eso es problema, de cada quien, pero, eso, no está bien, porque te están, quitando, chupando, tu energía, tu energía, te la están absorbiendo, sin tú, darte cuenta, tú, estás adorando, a un ser, que es, carnal, igual que yo, igual que tú, igual que todos, los que existen, en este mundo, un ser, que no te está aportando, absolutamente, nada, que es, solo, un figurín, que es, solo figurín, es, solo un carácter, como decir, un payaso, de, un payaso, que podemos disfrutarlo, por un momento, pero, hasta ahí, ya, él da la vida, y el querer ser, como esos payasos, o esos personajes, o esos carácteres, que vemos, en la televisión, o que son, este, cantante, o lo que, eso ya, es muy peligroso, después, seguiré, con otro video, acerca de estas cosas, este, muy delicado, idolatrar, señores, la persona, que idolatras, son personas, no nada más, que son, no les voy a decir, ignorancia, esto no, ya no es ignorancia, esto es, una persona, personas débiles, que se dejan llevar, que se dejan seducir, por medio de una melodía, por medio de una imagen, por medio de una personificación, y ahí se los dejo, porque ahí juega mucho, nuestro gran amigo, el ser oscuro, que ha creado, todo esto, para llamar, la atención, gracias, los dejo, buenas tardes, buenos días, muchas bendiciones, chao.